A pesar de las lamentables pérdidas humanas, yo veo como que es una oportunidad muy potente para emprender, para innovar, para hacer cambios, para obligar a que exista una transformación digital profunda en nuestros países y eso me da mucha esperanza. O sea, en las guerras y en las pandemias es cuando han existido más innovaciones tecnológicas de la historia por una necesidad específica, en las guerras por ganar y en la pandemia por sobrevivir. Entonces, lamentablemente nos tocó a nosotros una pandemia y no una guerra. No sé si es lamentable o no, no sé cuál es la peor, pero vivimos una pandemia y tenemos la oportunidad de, ok, sobrevivir y ahora más que nunca nos damos cuenta como, oye, en realidad la humanidad no es tan mala, podemos tener 100 vacunas intentando de conseguir el mismo objetivo, tenemos a los científicos conectados de todo el mundo al mismo tiempo, podemos entender de que incluso la solución podría estar más rápido que antes porque estamos todos conectados gracias a la tecnología. Gracias. 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 Gracias.